¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Bueno, como lo están viendo en pantalla, el día de hoy tengo por aquí el álbum de estampas promocional de Avengers Endgame que mis amigos de Panini me mandaron y además que sacaron a la venta. Así que hay que empezar rápido con esto porque además de mostrarles el álbum, por aquí tengo 15 sobres de estampas, los cuales abriremos a lo largo del video. Y pues, como ya saben, mi nombre es Paco Martínez y les doy la bienvenida al Rincón Geek. Quédense hasta el final del video ya que tengo por aquí otros álbumes que podrían ser para alguno de ustedes y si tú también quieres ganarte uno de estos álbumes, al final daré a conocer la dinámica para llevarte uno de estos a tu casa. En la portada de este álbum podemos apreciar el título Camino a Avengers Endgame y que además incluye lo mejor de Infinity War. Por debajo del título encontramos a algunos héroes que forman parte de esta gran película, los cuales son Capitán América, Iron Man, Hulk, Nebula, Rocket, Black Widow, Ant-Man, Hawkeye, la Capitana Marvel, War Machine y Thor. Por la parte trasera encontramos los logos de Infinity War, Endgame, Marvel y Panini, además de una imagen donde observamos a Iron Man, Capitana Marvel, Hulk, Rocket y War Machine. En el interior del álbum se muestran los sucesos más importantes de la cinta de Infinity War, desde la caída de Asgard hasta la batalla en el planeta Titán. La mayoría de los acontecimientos vienen acompañados de imágenes de la película, las cuales algunas se miran bastante bien, como es el caso de la batalla en Titán, donde vemos una ilustración de los héroes tratando de despojar a Thanos del guantelete del infinito. También esta imagen de Scarlet Witch contra Thanos se ve bastante genial. El resto del álbum pertenece a la cinta de Avengers Endgame y algunas páginas están dedicadas a cada uno de los Vengadores que sobrevivieron al chasquido de Thanos. Y al final no podía faltar la página dedicada al gran villano de esta película. Una vez que exploramos el interior del álbum, es hora de abrir los sobres que contienen las estampas que pegaremos dentro de éste. Recuerda que estos sobres los puedes adquirir en cualquiera de los diferentes establecimientos Panini Point, los cuales se encuentran en muchos estados de la República. También los puedes encontrar en la tienda en línea de Panini México. Bueno, vamos con el primer sobre. Recordemos que cada sobre contiene cinco diferentes estampas. Tenemos otro formato de estampas. Son un poco más delgaditas. Vemos que, bueno, a simple vista se ven mejor. La calidad de la imagen es mejor. El material es diferente. Es como que más, se siente más resistente y se ve más resistente a comparación de éste. Y pues, rápidamente, los tamaños. Estas están más rectangulares. Un poco más alargadas. Por aquí pueden ver la diferencia de tamaños. Ahí está. En este primer sobre nos salió la Capitana Marvel. Tenemos por aquí el momento de Infinity War, donde los guardianes de la galaxia se topan con un floor vagando en el espacio. Tenemos por aquí el enfrentamiento de The Próxima Midnight con el Capitán América. Esta es una de las tarjetas, de las estampas especiales que puedes encontrar dentro de los sobres. Las cuales tienen como un acabado metálico. Tienen poquita textura y el marco, como pueden ver, es de color dorado. Y las demás son de color morado con una línea amarilla. La verdad está muy genial esta de Thanos. Y por aquí tenemos la primera estampa de un rompecabezas. Si se puede llamar así. Vamos con el segundo. Tenemos por aquí a Thor. Tenemos por aquí nuevamente el momento de los guardianes de la galaxia, donde se encuentran con Thor. Aquí es donde estaba discutiendo con Thor. Tenemos... Ah, mira esto. Esto está genial. Iron Man intentando quitarle el guantelete de infinito a Thanos en el planeta Titán. Bien, por acá en esta otra estampa tenemos lo que es lo de el enfrentamiento de Wakanda. Podemos ver a Hulkbuster y algunas explosiones junto con los wakandianos. Tenemos a Nebula. Y bueno, vamos con el tercer sobre. Ah, algo que se me olvidaba decirles. Bueno, la ilustración de los sobres es exactamente la misma que vemos en el álbum. Solo que ven en diferentes... En diferentes... ¿Cómo se dice? Idiomas. Los logos. Aquí dice vengadores. Y aquí dice vengadores con I. Y acá con I. Y por atrás podemos ver también diferentes traducciones. Y bueno, vamos ahora. Ok, la primera es otro rompecabezas. Tenemos aquí a Thanos. De estas estampas que se unen. Tenemos por aquí a Thanos. Sosteniendo la cabeza de Thor. En la escena inicial. Ah, miren, esto está genial. Este es el arte conceptual. Que meses posteriores se filtro. Esto está genial. Tenemos por aquí a Ebony Mou con el teseracto. Entregándoselo a Thanos en la escena inicial. Tenemos por aquí a Thanos con la gema del tiempo. Y por aquí la última de este sobre. Tenemos a Thanos. Ahora vamos con el cuarto sobre. Tenemos por aquí a Bruce Banner junto con las pantallas donde aparecen los héroes caídos. Los héroes desaparecidos. No esperaba esto, eh. De verdad. No esperaba esto por parte de Panini. Podemos ver que incorporaron los trajes blancos. A pesar de que el álbum salió antes del estreno. Está muy genial esto. Por aquí tenemos dos, otras dos estampas que se unen. Ah, por aquí tenemos otra estampa especial. De estas que vienen como metalizadas. Tenemos el comunicador de Nick Fury que Capitana Marvel le modificó para que la llamara cuando hubiera problemas. Esta es la escena post créditos de Avengers Infinity War. Cuando llama a la Capitana Marvel. Y por último en este sobre tenemos a War Machine buscando a Falcon después del chasquido. Cuando está gritándole Sam. Y pues lamentablemente Falcon se hizo polvo. El siguiente sobre, amigos. Este vamos a hacerlo un poco más sorpresivo. Como todas las estampas vienen de frente. O sea, de este lado. Vamos a abrirla por atrás para ver que contiene este sobre. Ok, la primera. Ok, esta es una escena de Avengers Endgame. De Skull Line. Cuando quiere que le abren la puerta. Tenemos por aquí una de Thanos. Es un render de Avengers Endgame. Por aquí tenemos otra escena de Titan. En Avengers Infinity War. Le están quitando el guanteleto Thanos. Ok, la primera que nos sale de Spider-Man. Tenemos por aquí a la escena donde Spider-Man se une a la batalla en Nueva York. Donde Evonimo trata de recuperar la gema del tiempo. Y por aquí tenemos otra de estas rompecabezas o ilustraciones que se unen. Donde vemos a Loki entregándole el tercer acto a Thanos. Que si no me equivoco creo que ya me salió la otra parte. Creo que sí, la verdad. Sí, miren. Sí salió. Creo que sí. Sí, miren amigos. Aquí está. Aquí tenemos la primera ilustración junta. Así es como se verían. Ya pegadas en el álbum. Ahorita las vamos a pegar. En el siguiente sobre. Tenemos a Tony Stark en la nave de los guardianes de la galaxia varada en el espacio. Tenemos otra especial. Están saliendo muchas especiales. Eso es bueno. Donde Thanos está a punto de aplastar el tercer acto para liberar la gema del espacio. Por aquí tenemos a Iron Man. Con esas armas que crea a través de la nanotecnología. Tenemos a Capitán América con su traje de Avengers Endgame. Este que tiene escamas. Como pueden ver en la imagen. Tenemos a... Ah, ok. Este está genial. Tenemos a Rocket Rocketman con su traje blanco. Con su traje cuántico. Vamos a abrir el siguiente sobre. Voy a tirar el sobre. Ok, vamos a abrir el siguiente sobre. Ah, tenemos a Ronin. En la escena que podíamos ver en los trailers de Avengers Endgame. Tenemos a Doctor Strange siendo torturado por Evonimo en Infinity War. Bueno, por aquí tenemos otra parte de un ropecabezas. Una ilustración que se une de War Machine. Otra ilustración que se une de Thanos con su render de Avengers Endgame. Tenemos por aquí a Hulk con su atuendo y su look de Avengers Endgame. Ok, tenemos otra ilustración. Tenemos a Gorbos Clay. Ah, esta ya me salió. Esta ya nos salió, amigos. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Esta ya la tenemos. Ya la tenemos. Aquí está. Ok. Creo que estamos con suerte. No nos ha salido ninguna repetida. Como pueden ver, aquí está. Y pues estamos uniendo varias ilustraciones. Ya con esta es la segunda. Por aquí tenemos una de Thor en Wakanda con el Stone Breaker. Es una especial, cabe resaltar, con acabado metálico. Por aquí tenemos al Capitán América deteniendo el guantelete de Thanos. Por aquí tenemos a Doctor Strange y Iron Man en el enfrentamiento en Nueva York con Ebon y Moe. La siguiente es también de Infinity War. Podemos ver al Capitán América con su barba larga y al Rey T'Challa. Ok, aquí tenemos a Rocket Raccoon con su atuendo de Avengers Endgame. Tenemos por aquí una ilustración que es arma de Thor con su traje cuántico, con su traje blanco. Tenemos por aquí una escena de Infinity War de Titan. Bueno, aquí podemos ver a Ant-Man, a Hulk, a Black Widom y al Capitán América. Y por último en este sobre tenemos una estampa especial del logo de los Avengers con el logo y las letras que dicen Avengers. Por aquí tenemos a Thanos. ¡Oh, esta está genial! Es del traje de Iron Spider. Es una especial de estas metálicas, como un acabado de metálico más bien. Está genial esta. La siguiente estampa es de Cool Obsidian y Proxima Midnight. Viendo frente al Capitán América, Black Panther y Black Widow. Por aquí tenemos una de Black Widow de Natasha. Una estampa individual con su look de Avengers Infinity War. Ah, miren esta también está genial. Lástima que esta no es especial. Esta hubiera quedado bien especial. Es Thor en todo su esplendor durante la llegada a Wakanda. Con el Stonebreaker y todo su poder al 100. Vamos a abrir el siguiente sobre. Ok, este es de Avengers Endgame. Es el traje nuevo de Iron Man. Que si más bien no recuerdo es el traje número 85, el marca 85. Por aquí tenemos, ah, miren, una de las estampas que se unen. Pero en especial, como pueden ver, podemos ver a las tres Vengadoras. Que son, bueno, las que aparecerán en Endgame. En Endgame, que son Black Widow, Gamora y Capitán Marvel. Además de Okoye, pero a Okoye no salen las estampas. Tenemos otra de los trajes cuánticos. Aquí tenemos a Iron Man, a Rocket, a Thor. Y a Hawkeye. Creo que esta no salió repetida. Ok, tenemos a Bucky cargando a Rocket. Mientras dispara. Y por aquí tenemos a Ronin, a Hawkeye. Ahí es Hawkeye con su traje blanco, con su traje cuántico. Vamos con el siguiente sobre. Bueno, por aquí tenemos a Iron Man en escena de Infinity War. Creo que ya cuando Peter Parker muere. Por aquí tenemos otra repetida. De Corpus Clay con Full Obsidian. Por aquí tenemos a Gamora, en la escena donde está platicando con Thanos. Por ahí se alcanza a ver el huertelete infinito detrás de ella. Iron Man en Titán, en la escena de Infinity War. Y tenemos otra especial del Capitán América. Aquí dice el Capitán América. Y tiene el logotipo del Capitán América y el logotipo de los Avengers. Ok, nos quedan tres sobres. Ojalá nos vaya bien. Ya no tengamos unas repetidas. Ah, ok. Tenemos otra parte de lo que es el arte conceptual de Avengers. Por aquí tenemos... Aquí está. Como pueden ver... Esta imagen se va a conformar de tres estampas. Nos hace falta la de acá. Ahí está. Tenemos por aquí a Hindle antes de morir. En la escena de Infinity War, en la escena inicial. Por aquí tenemos a Visión y a Scarlet Witch. Por aquí tenemos a Nebula en Titán. Otra repetida de Running. Esta vez la tenemos. Bueno, creo que los últimos sobres son los de la mala suerte. Nos empezaron a salir muchas repetidas. Bueno, no muchas. Ya creo que con estas van cuatro o cinco. La verdad no he llevado a cuenta. El penúltimo sobre. Vamos a abrirlo. El sobre número catorce. Este es Loki entregando el tercer acto. Por aquí tenemos nuevamente a Loki. Pero esta vez en una estampa individual. Por aquí tenemos a Rory, a Capitán Rogers y a Black Widow. En la escena donde regresan al cuartel de los Vengadores. Por aquí tenemos al Capitán América. En una estampa individual con su barba. Y por aquí tenemos una parte de una Vengadora, supongo. Porque es el cuerpo de una mujer. En su traje blanco. Supongo que es nebula. Y el último sobre. Vamos a ver qué tanta suerte nos va. Qué tanta suerte tenemos en este sobre. Vamos a ver qué nos sale. Ojalá otras especiales. Ojalá la muerte le rompe a cabeza. Que nos falta para armar el arte conceptual. Bueno, por aquí tenemos a Black Widow. Este ya es su look de Avengers Endgame. Con su pelo blanco. Tiene una parte pelirrojo. Y las puntas son, como pueden ver. Son rubias. Tenemos a Loki. Otra. Otra. Estampa individual de Loki. Del dios de las mentiras. Tenemos por aquí a Bruce Banner. Este es Infinity War. Esta que es de Avengers Endgame. Donde Tony está parado en el espacio. Esta escena la vimos en los trailers. Y por último, la última estampa. A la hermosa Scarlet Witch. Ya por aquí están todas las estampas fuera de su sobre. Ahora vamos a pegarlas dentro del álbum. ¡Sacrisa! 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 Y hala! Gracias por ver el video. 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 También debes seguirme en mi cuenta de Instagram, la cual estará apareciendo en pantalla. Y ya una vez que hayas realizado lo anterior tienes que estar al pendiente de las publicaciones de mi perfil, ya que en unos días subirá la siguiente foto a la cual tendrás que darle like y comentar qué fue lo que más te gustó de la película de Avengers Endgame. Los ganadores serán contactados de manera privada para que reciban sus regalos. Y en fin, hemos llegado al final de un video más. Te recuerdo nuevamente que el álbum y estampas de Avengers Endgame podrás adquirirlo en todos los Panini Point del país. Y si quieren más videos en donde hablamos sobres de estampas, dejen su like para así saber que este contenido les gusta. Al mismo tiempo, este video fue hecho gracias a Panini Point de Irapuato, ya que ellos fueron los que mandaron los álbumes para ustedes. Así que agradezco el apoyo que el establecimiento ha aportado al canal. De verdad, muchas gracias y gracias también a ustedes amigos por su apoyo que dan en los videos. Recuerda que si este video te ha gustado, puedes ayudarme con tu suscripción para seguir produciendo contenido geek para ti. Yo soy Paco Martínez, gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.